Proseguimos en los listos diarios desde la montaña mágica de Siloé con 29 grados de temperatura. Hoy miércoles 21 de agosto de 24. Si tenemos problemas cardioescolares, cerebrales, problemas de diabetes, problemas de presión, alta presión baja, hagamos ejercicio porque nadie podrá hacer eso por nosotros, ni nuestras familias, ni nuestros amigos, ni nosotros podemos hacer eso por ustedes, así que tienen que tomar la decisión. No esperen más, no hay fórmulas mágicas. Es hacer ejercicio, combinarlo con minerales, bebidas azucaradas, carbohidratos de grasa y tomar bastante agua. Esa es la fórmula, no hay otra para evitar precisamente seguir consumiendo medicinas químicas y obviamente empeorando nuestra salud cada día. Toma esa decisión, no te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado. Camina, trota, monta en bicicleta, haz cualquier tipo de ejercicio, ven a los parques ese ejercicio. Ahí huele, hay que tosearles, saludando a las personas de la India que son los que más nos ven por Siloé decirte en YouTube. 29 grados de temperatura, hoy 21 de agosto de 24. Siloé decirte en YouTube, Siloé visible en el Facebook.